Aquí estoy llorando por tu amor Tratando de olvidar que me engañas por ahí ¿Quién sabe con quién? ¿Tú qué crees que yo traigo en las venas? Pensarás que mi pecho es de piedra Que no siento nada cuando tú te alejas y te vas No lo creas, ya he pensado en dejarte Pero tú me agarraste como el muro a la hiela Como el pájaro al canto Como el dolor al llanto Como a Cristo la cruz ¿Tú qué crees que yo soy de madera? Que no siento nada Que no sé de pena Y me dejas aquí Como una cosa vieja Mientras tú te diviertes ¿Quién sabe con quién? ¡Ajá! ¡Ajá! No lo creas Y he pensado en dejarte Pero tú me agarraste Como el muro a la hiela Como el pájaro al canto Como el dolor al llanto Como a Cristo la cruz ¿Tú qué crees que yo soy de madera? Que no siento nada Que no sé de pena Y me dejas aquí Como una cosa vieja Mientras tú te diviertes ¿Quién sabe con quién? Aquí estoy Llorando por tu amor Mientras tú te diviertes 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 Mientras tú te diviertes